Felicidades, bienvenidos al Dios manifiesta hoy. Hoy es el día en que tu milagro ha llegado. Dios tiene una revelación extraordinaria para ti, algo sorprendente que está a punto de ser entregado en tus manos. Esta bendición traerá la solución a todos tus problemas y transformará tu vida por completo, de una vez por todas. Para recibir este milagro, es crucial que prestes atención hasta el final de este mensaje. Escucha con atención cada palabra, porque es Dios quien te habla. Él te pide insistentemente que no ignores este mensaje, para que no te arrepientas después. Es muy importante, va a suceder hoy, antes de que termine el día. Guarda esto en secreto y al final rezaré contigo para que todas las bendiciones se materialicen en tu vida. No ignores esto, y recuerda que cada vez que escuches la palabra, recibe, comenta inmediatamente, yo recibo, para que puedas tomar posesión de tu bendición en sólo 59 segundos. Durante este tiempo, si continúas conmigo con fe y un corazón contrito, la presencia del Espíritu Santo te cubrirá en este momento. Amén. Querido hermano, querida hermana, Dios conoce cada detalle de tu vida. Él sabe de tus luchas, tus miedos y tus preocupaciones. Imagina sentir la presencia del Espíritu Santo tan intensamente que todo el peso de tus preocupaciones desaparezca, que todo el dolor se disuelva y seas envuelto por una paz indescriptible. Cuando dejas tu me gusta en el vídeo, ayudas a nuestro canal e indirectamente ayudas a otras personas a recibir un mensaje que puede cambiar su día. Hay muchas personas solas que necesitan una palabra de aliento. Este es el momento en que el Espíritu Santo comienza a actuar en ti, transformando tu vida desde dentro hacia afuera. Mira profundamente y siente la presencia de Dios rodeándote ahora. Dios quiere hablar directamente a tu corazón. Él te dice, hijo, hija, estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco y te ayudo, te sustento con mi mano derecha. Cada palabra es una promesa divina, un recordatorio de que nunca estás solo. Recibe esta bendición. No estás viendo este vídeo por casualidad. Dios te ha traído aquí en este preciso momento para recibir una revelación poderosa que ha reservado especialmente para ti. Quizás te sientas perdido, sin saber qué camino seguir. Tal vez las dificultades de la vida te estén aplastando. Pero recuerda, Dios es más grande que cualquier problema. Él está en control de todas las cosas, incluso cuando todo parece sin solución. Dios tiene un plan. Muchas veces nos enfocamos tanto en las dificultades que olvidamos mirar a Dios, nuestro proveedor, nuestro consolador. Él es el Dios que transforma vidas, que hace posible lo imposible. Ahora mismo, Él está extendiendo su mano hacia ti, invitándote a confiar en Él con todo tu corazón. Dios tiene algo increíble reservado para ti. Quiere que vivas una vida llena de propósito, alegría y paz. Quiere bendecirte de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Pero para eso, necesitas tener fe, creer que Él está en control y que siempre cumple sus promesas. Para ayudarte, hemos creado una herramienta capaz de atraer prosperidad y abundancia a todos los que la utilizan. Esta herramienta ya ha ayudado a 10,979 personas y es capaz de restaurar tus finanzas. La herramienta de la que hablo es nuestro más reciente libro, titulado, Transformación Extraordinaria. Si estás aquí hoy escuchando esto, es señal de que es tu momento de actuar. Haz clic ahora en el enlace del comentario fijado y desbloquea el portal hacia tu libertad financiera con un precio exclusivo por tiempo limitado. Este es tu momento de recibir las bendiciones que Dios ha reservado para ti. Actúa ahora y permite que tu vida sea transformada por completo. Esta es la señal que esperabas, abraza ahora tu futuro próspero. Mi amigo, mi amiga, presta atención porque se acerca un gran giro en tu vida. Si estás enfrentando dificultades para pagar las cuentas, preocupado por deudas o sin saber cómo vas a sostener a tu familia, debes saber que Dios está contigo. Él conoce cada una de tus preocupaciones, cada noche mal dormida, y hoy quiere traerte un mensaje de esperanza y transformación. Primero, quiero recordarte que Dios es nuestro proveedor. Él es quien suple todas nuestras necesidades, no solo materiales sino también emocionales y espirituales. En momentos de crisis, es fácil sentirnos abandonados o desesperados, pero quiero alentarte a confiar en Dios. Él sabe exactamente lo que necesitas y está trabajando para bendecirte, incluso si no puedes verlo ahora. Vamos juntos a declarar esto, Dios, confío en ti. Sé que eres mi proveedor y que estás cuidando de cada detalle de mi vida. Entrego todas mis preocupaciones financieras en tus manos y confío en que estás preparando un camino de provisión para mí. En momentos de dificultad financiera, es importante recordar que Dios es fiel. Él nunca te abandonará y nunca dejará que te falte lo necesario. Él conoce tus necesidades y está preparando una manera de suplirlas, pero también quiere que confíes en Él y sigas sus principios. Recibe esta verdad, en tu salud, Dios está actuando de manera milagrosa. Él es el Dios de milagros, el Dios que cura, que restaura y que trae nueva vida. Hoy, Él quiere que sepas que su mano está sobre ti, cuidando de cada detalle. Tal vez estés enfrentando una enfermedad, un dolor crónico o te sientas debilitado. Puede ser que los médicos hayan dado un diagnóstico difícil o que simplemente estés cansado de luchar contra los mismos problemas de salud. Quiero recordarte que Dios está en control. Él es el médico de los médicos, aquel que tiene todo el poder para sanar. La curación de Dios no se limita sólo a lo físico. Él desea sanar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Muchas veces cargamos heridas emocionales que también afectan nuestra salud física. Dios quiere traer una sanación completa, una restauración que abarca todas las áreas de tu vida. Él desea verte sano, lleno de vida y alegría. Pensemos en cómo Dios ya ha mostrado su poder de sanación en el pasado. Recordamos historias en la Biblia donde Jesús sanó a ciegos, hizo que paralíticos caminaran, curó a leprosos y resucitó a muertos. Estos milagros no son sólo historias antiguas, nos muestran que el poder de Dios es real y que aún está operando milagros hoy en día. Hoy recibe esa misma acción de Dios en tu vida. Dios conoce tus deseos y tus sueños, después de todo, fue Él quien los puso en ti. Así es, los sueños y deseos que llevas en el corazón no están allí por casualidad. Fueron plantados por el propio Dios, que tiene un plan especial y único para tu vida. Cuando sientes ese deseo profundo de alcanzar algo, ese sueño que parece latir dentro de ti, debes saber que eso es una señal de que Dios está trabajando en tu vida. Él no sólo conoce tus sueños, sino que quiere ayudarte a realizarlos. Quiere que vivas una vida plena, llena de propósito y realización. Muchas veces enfrentamos dudas y miedos que intentan impedirnos seguir adelante. Pensamos, ¿seré capaz? ¿Realmente puedo alcanzar esto? Quiero recordarte que no estás sólo en esta jornada. Dios está contigo, fortaleciéndote y guiándote en cada paso. Recibe esta gracia. Es importante recordar que los sueños de Dios para nosotros no son sólo sobre logros materiales, también implican crecimiento espiritual, relaciones saludables y una vida de paz y alegría. Dios quiere que prosperes en todas las áreas de tu vida. Quiere que seas una luz para el mundo, un testimonio vivo de su amor y su poder. Dios nos enseña a ser pacientes. A veces, la realización de nuestros sueños puede tardar más de lo que esperamos, pero debes saber que el tiempo de Dios es perfecto. Él sabe exactamente cuándo es el mejor momento para que cada cosa suceda. Confía en el tiempo de Dios. Él está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. Recibe lo que Dios ha preparado para ti. También es importante recordar que Dios actúa de maneras que muchas veces no entendemos de inmediato. A veces pasamos por situaciones difíciles, enfrentamos desafíos que parecen insuperables y nos preguntamos, ¿Por qué me está pasando esto? Pero quiero recordarte que Dios está en control de todo y tiene un propósito para cada situación en nuestra vida. Dios ve el cuadro completo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, mientras nosotros solo vemos una parte del viaje. Él lo ve todo y sabe exactamente lo que necesitamos para crecer, para madurar y para acercarnos más a Él. A veces permite que pasemos por dificultades para que podamos aprender lecciones valiosas, para que nuestra fe sea fortalecida y para que podamos testificar su poder de una manera más profunda. Vamos juntos a declarar, Dios, confío en ti. Sé que eres mi proveedor y que estás cuidando de cada detalle de mi vida. Entrego todas mis preocupaciones en tus manos y confío en que estás preparando un camino para mí. Gracias por estar conmigo y por guiarme siempre. Amén. Dios, confío en ti, incluso cuando no entiendo lo que está pasando. Sé que tú estás en control y que tienes un propósito para cada situación. Creo que todo coopera para mi bien y para tu gloria. Muchas veces los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Podemos hacer planes y tener expectativas, pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que es mejor para nosotros. Puede cerrar una puerta que deseábamos mucho, pero eso es porque tiene algo mejor preparado. Puede permitir que pasemos por una prueba, pero es para prepararnos para una mayor bendición. En 26 segundos descubrirás por qué has llegado hasta aquí, lo que Dios tiene de tan especial para ti. Quiero animarte a reflexionar sobre todas las cosas por las que puedes estar agradecido. Muchas veces, en medio de las dificultades de la vida, olvidamos mirar las bendiciones que ya tenemos. Nos enfocamos tanto en los problemas que dejamos de percibir cuánto ha hecho y sigue haciendo Dios en nuestras vidas. Puede ser algo simple como el hecho de haber despertado esta mañana, de tener un techo sobre tu cabeza, de tener alimento en la mesa. Puede ser algo mayor como la salud, la familia, los amigos. Cada pequeño detalle es una bendición que muchas veces pasa desapercibida. La gratitud nos conecta con el amor y la provisión de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Nos ayuda a reconocer que incluso en los momentos más difíciles, Él está con nosotros, cuidando y guiando cada paso del camino. Dios está presente, sosteniéndonos y bendiciéndonos de maneras que a veces no percibimos de inmediato. Recibir la gracia de la gratitud en nuestra vida, es un regalo que transforma nuestra perspectiva, invitándonos a reflexionar sobre todas las bendiciones que ya hemos recibido y las que aún están por venir. Mi amigo, mi amiga, te invito a expresar tu gratitud aquí abajo en los comentarios. Juntos podemos unirnos en gratitud a Dios por todo lo que nos ha dado y por todo lo que sabemos que Él aún nos da en este mismo momento. Mis oraciones fervientes están dirigidas a ti para que tu fe permanezca fuerte y resistente ante las adversidades de la vida. Recuerda que la fe es nuestra fortaleza, nuestra roca firme en medio de las tormentas. No importa cuán difíciles puedan parecer las circunstancias, Dios está contigo y nunca te abandonará. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y para experimentar de manera más profunda la fidelidad de Dios en nuestras vidas. La vida está llena de momentos de incertidumbre, dolor y duda. Pero es precisamente en estos momentos cuando nuestra fe se vuelve crucial. Es en estas pruebas donde podemos ver cómo Dios obra poderosamente, cómo nos sostiene y nos guía a través de cada situación. Piensa en las dificultades que ya has enfrentado y superado. Cada una de esas situaciones fue una oportunidad para que tu fe creciera, para que vieras la mano amorosa de Dios en acción. Cada obstáculo que has superado ha sido una prueba de la fidelidad de Dios en tu vida. Él nunca te ha dejado solo y nunca lo hará. Mantén tu confianza en Él, sigue adelante con valor y permite que la fe te fortalezca en cada paso del camino. Que tu vida sea un testimonio vivo del poder transformador de la fe y la gracia de Dios. Ahora recibe la ayuda de nuestro Padre en tu vida. Queridos amigos, escuchen lo que tengo que decir, nunca pierdan la esperanza. La esperanza es un ancla para nuestra alma. La esperanza no es solo un sentimiento vago de que las cosas mejorarán, es una confianza firme y segura de que Dios está en control, de que Él está con nosotros en cada paso del camino. Es saber que Él está preparando algo mejor para nosotros, incluso cuando no podemos verlo. La esperanza nos da fuerzas para continuar, para luchar, para creer que lo mejor está por venir. Nos ayuda a ver más allá de las circunstancias actuales y nos da una visión del futuro, una visión de las promesas de Dios cumpliéndose en nuestra vida. Incluso cuando todo nuestro alrededor parece estar desmoronándose, la esperanza nos mantiene firmes y nos da la certeza de que Dios está trabajando, de que Él tiene un plan y de que Él está en control. Oremos juntos por esperanza, Señor, te pido que renueves mi esperanza. Ayúdame a ver más allá de las circunstancias actuales y a confiar en que Tú estás en control. Dame fuerzas para continuar, para luchar y para creer que lo mejor está por venir. En el nombre de Jesús, amén. La esperanza también nos llama a la acción, a no quedarnos pasivos esperando que las cosas mejoren por sí solas. Es un llamado a actuar con confianza y fe, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Significa buscar soluciones con determinación, trabajar arduamente y nunca rendirse ante los desafíos. Dios nos ha equipado con talentos, habilidades y recursos, y espera que los utilicemos para su gloria y nuestro propio bien. Declara con convicción, voy a actuar con esperanza, voy a buscar soluciones, trabajar duro y nunca rendirme. Sé que Dios está conmigo, que Él está en control y tiene un plan perfecto para mi vida. Recibe esta gracia en tu vida. La esperanza no sólo nos sostiene en tiempos difíciles, sino que también nos impulsa a avanzar con confianza, sabiendo que Dios está obrando en nosotros y a nuestro alrededor. Aunque a veces no comprendamos su plan, podemos confiar en que su propósito es perfecto y que su amor por nosotros es infinito. Mantente firme en la fe, sigue adelante con determinación y permite que la esperanza de Dios llene tu corazón y guíe tus pasos cada día. Que tu vida refleje la esperanza transformadora que sólo Dios puede dar. ¿Alguna vez has oído hablar de la historia poco conocida en la Biblia sobre Yaps, un hombre mencionado brevemente pero con una lección muy valiosa? Imagina un escenario antiguo donde cada nombre tenía un significado profundo y afectaba la vida de la persona que lo llevaba. Yaps nació en una situación difícil, tanto es así que su madre le dio un nombre que significaba dolor, diciendo, lo di a luz con dolor. Desde el principio, Yaps llevaba esa marca, esa expectativa de sufrimiento. Sin embargo, Yaps no se conformó con el destino que parecía estar trazado para él. Después de mucho sufrimiento, decidió que su nombre y las circunstancias de su nacimiento no definirían su futuro. En lugar de aceptar el dolor como su destino, Yaps hizo algo extraordinario, clamó a Dios con una oración audaz y llena de fe. Imagina a Yaps en un momento de profunda sinceridad, dirigiéndose a Dios con estas palabras, Oh, si me bendijeras en gran manera y ensancharas mi territorio. Que tu mano esté conmigo y me libres del mal para que no sufra yo daño. No pidió poco, pidió mucho, quería que Dios transformara completamente su vida, ampliando sus fronteras y protegiéndolo de todo mal. Piensa en esto por un momento, Yaps no pidió solo una bendición común, él pidió una bendición abundante, mucho más allá de lo que podría imaginar. Quería que sus fronteras fueran ampliadas, lo que significaba crecimiento, prosperidad y nuevas oportunidades. Buscaba la presencia constante de Dios en su vida, la mano guiadora y protectora de Dios en todos sus caminos. Y la respuesta de Dios fue increíble. La Biblia nos dice que Dios concedió la petición de Yaps. Dios escuchó su oración y respondió de manera poderosa, bendiciéndolo abundantemente. Yaps pasó de una vida marcada por el dolor a una vida marcada por bendiciones y protección divina. Su oración no solo fue escuchada, fue atendida de manera extraordinaria. De la misma manera, Dios quiere bendecirte a ti. Así como transformó la vida de Yaps, también puede transformar la tuya. No importa las circunstancias en las que naciste o las dificultades que enfrentas, Dios puede cambiar tu historia. Él puede ampliar tus fronteras, darte nuevas oportunidades y protegerte de todo mal. Clama a Dios con fe y esperanza, sabiendo que Él escucha tus oraciones y desea bendecirte abundantemente. Así como Yaps, atrévete a pedir y confía en que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Recuerda siempre que, al igual que con Yaps, Dios puede transformar tu dolor en bendición y tu sufrimiento en prosperidad. Recibe esta historia como un recordatorio del poder de la fe y de la bondad infinita de nuestro Dios. Hoy, recibe lo que nuestro Padre ha preparado para ti. Vamos a declarar juntos, Señor, confío en que tú puedes transformar mi vida tal como lo hiciste con Yaps. Te pido que me bendigas muchísimo, que amplíes mis fronteras y que tu mano esté conmigo, protegiéndome de todo mal. La historia de Yaps nos enseña varias lecciones importantes. Primero, no importa cuáles sean las circunstancias de nuestro nacimiento o los desafíos que enfrentamos, podemos buscar a Dios con valentía y pedir sus bendiciones. Dios no está limitado por nuestras circunstancias, Él puede transformar cualquier situación y llevarnos a un futuro de esperanza y prosperidad. En este momento, Dios está liberándote de las cadenas del miedo y de la ansiedad que tanto han asolado tu vida. Incluso si no lo percibes, Él ve cada preocupación, cada lágrima, cada momento de desesperación, y hoy quiere decirte que no estás solo. Dios está a tu lado, listo para romper esas cadenas y darte una vida de paz y libertad. Recibe esta liberación. El miedo y la ansiedad son enemigos silenciosos que se infiltran en nuestros pensamientos, roban nuestra paz y nos dejan paralizados. Pero quiero recordarte que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y mente sana. Él quiere que vivas una vida plena, sin las ataduras del miedo y la ansiedad. Dios conoce cada uno de tus pensamientos, cada miedo oculto, cada ansiedad que te consume. Él sabe cómo te afecta y quiere liberarte, pero para eso necesitas confiar en Él y entregarle todas esas preocupaciones. Hazlo ahora, entrégale a Dios todo lo que te aflige. Oremos juntos, Señor, entrego todas mis preocupaciones en tus manos. Confío en ti y sé que tú estás en control. Rechazo el miedo y la ansiedad y acepto tu paz. La libertad que Dios nos ofrece no es solo la ausencia de problemas, sino la presencia de su paz en medio de las tormentas. Es saber que incluso cuando todo a nuestro alrededor está desmoronándose, Él está con nosotros, sosteniéndonos, fortaleciéndonos y guiándonos. Es confiar en que Él tiene un plan, que está en control y que nunca nos abandona. Recibe esta verdad. Dios también nos da herramientas para combatir el miedo y la ansiedad. La oración es una de esas herramientas. Cuando oramos, nos conectamos con Dios, sentimos su presencia y recibimos su paz. No tiene que ser una oración larga o complicada, basta con hablar con Dios de corazón abierto, compartir con Él tus preocupaciones y pedir su ayuda. Otra herramienta poderosa, es la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas y verdades que nos fortalecen y nos animan. Cuando leemos la palabra de Dios, somos recordados de su amor, de su fidelidad y de sus promesas. Reserva un tiempo todos los días para leer y meditar en la Biblia. Deja que las verdades de Dios llenen tu mente y tu corazón. La comunidad también es esencial. Rodearte de personas que compartan tu fe y que puedan apoyarte y animarte es fundamental. Hablar con amigos, familiares o miembros de tu iglesia sobre tus miedos y ansiedades puede ser de gran ayuda. La comunidad puede ofrecerte apoyo, oración y recordarte las promesas de Dios cuando más lo necesitas. Así que hoy recibe la paz y la libertad que Dios te ofrece. Confía en que Él está contigo, que está en control y que nunca te abandonará. Acepta su paz. Ora con frecuencia, lee su palabra y busca el apoyo de tu comunidad. Con Dios a tu lado, puedes superar cualquier miedo y ansiedad y vivir una vida llena de paz, esperanza y propósito. Dios nos creó para vivir en comunión, para apoyar y ser apoyados. No enfrentes el miedo y la ansiedad solo. Busca apoyo en tu iglesia, conversa con amigos y familiares, comparte tus luchas y tus victorias. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos animarnos unos a otros y ver el poder de Dios actuar en nuestras vidas. Pensando en esto, comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Juntos podemos alcanzar el corazón de millones y ser también una fuente de bendición. Dios está bendiciendo tus relaciones. Imagina una lluvia suave y refrescante que cae del cielo y renueva todo por donde pasa. Así es como Dios está actuando en tu vida ahora. Él está trayendo restauración, sanidad y nuevas oportunidades para todas tus relaciones. Piensa en las personas que forman parte de tu vida. Cada una de ellas es un regalo de Dios, una bendición que Él puso en tu camino. A veces, nuestras relaciones pasan por dificultades, por momentos de desentendimiento, por heridas que parecen difíciles de superar. Pero quiero recordarte que Dios es especialista en restauración. Él puede sanar cualquier herida, puede transformar cualquier situación. Piensa en aquellas personas con las que tuviste algún desentendimiento, algún conflicto. Puedes ser un familiar, un amigo, un colega de trabajo. Dios te está llamando a liberar perdón, a buscar reconciliación. El perdón es una llave poderosa que abre puertas para la sanidad y la restauración. Cuando perdonamos, liberamos el poder de Dios para actuar en nuestros corazones y en nuestras relaciones. Recibe el don del perdón en tu vida. Además de perdonar, busca maneras de fortalecer tus relaciones. La comunicación abierta y honesta es esencial. Dedica tiempo a escuchar y comprender a los demás, a mostrar amor y empatía. Dios quiere que nuestras relaciones reflejen su amor y su gracia. Con su ayuda, podemos construir relaciones sólidas y significativas que nos apoyen en nuestro caminar diario. No subestimes el poder de una comunidad unida en fe. Juntos podemos superar cualquier desafío, apoyarnos mutuamente y crecer en nuestra relación con Dios. Comparte tus experiencias, tus oraciones, tus sueños con aquellos que te rodean. Permite que Dios use tus relaciones para traer bendición y propósito a tu vida. Así que hoy recibe la bendición de Dios sobre tus relaciones. Permite que su amor y su gracia renueven y fortalezcan cada conexión. Perdona, ama, apoya y se ha apoyado, y sobre todo confía en que Dios está trabajando en tu vida, trayendo restauración y nuevas oportunidades. Amar no es solo un sentimiento, es una acción. Es demostrar cuidado, respeto y atención a las personas a nuestro alrededor. Es estar presente, escuchar, apoyar. Dios está derramando su amor sobre ti y Él quiere que ese amor se desborde hacia todos los que te rodean. Vamos a orar juntos por amor, Señor, llena mi corazón con tu amor. Ayúdame a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas, a cuidar de las personas a mi alrededor, a ser un canal de tu gracia y tu bondad. Quiero que mis relaciones reflejen tu amor. Amén. Que Dios retire de tu vida todo aquello que te impide avanzar. Que nuestro Padre renueve tu salud, tus finanzas y tus relaciones. Así sea. Amén. Esperamos ansiosos por ser testigos de las gracias que han llegado a tu vida. Para eso, pulsa el enlace azul del comentario fijado y toma posesión de tu guía. Algo muy importante que debo recordarte es que al pulsar el enlace serás dirigido a una página que utiliza la misma tecnología de seguridad de los grandes bancos mundiales y al finalizar el pago tu libro llegará instantáneamente a tu email. Si vas a permitir que esta transformación forme parte de tu vida y adquirirás la guía hoy mismo, comenta, yo formaré parte de esto. Ahora suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que siempre que Dios tenga un milagro para tu vida seas avisado al instante. Ahora rápido, necesitas tocar el vídeo que aparece en la pantalla. Es una oportunidad única que acaba de surgir. Oremos juntos, Señor, entrego todas mis preocupaciones en tus manos. Confío en ti y sé que tú estás en control. Rechazo el miedo y la ansiedad y acepto tu paz. La libertad que Dios nos ofrece no es sólo la ausencia de problemas, sino la presencia de su paz en medio de las tormentas. Es saber que incluso cuando todo a nuestro alrededor está desmoronándose, Él está con nosotros, sosteniéndonos, fortaleciéndonos y guiándonos. Es confiar en que Él tiene un plan, que está en control y que nunca nos abandona. Recibe esta verdad. Dios también nos da herramientas para combatir el miedo y la ansiedad. La oración es una de esas herramientas. Cuando oramos, nos conectamos con Dios, sentimos su presencia y recibimos su paz. No tiene que ser una oración larga o complicada, basta con hablar con Dios de corazón abierto, compartir con Él tus preocupaciones y pedir su ayuda. Otra herramienta poderosa, es la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas y verdades que nos fortalecen y nos animan. Cuando leemos la palabra de Dios, somos recordados de su amor, de su fidelidad y de sus promesas. Reserva un tiempo todos los días para leer y meditar en la Biblia. Deja que las verdades de Dios llenen tu mente y tu corazón. La comunidad también es esencial. Rodearte de personas que compartan tu fe y que puedan apoyarte y animarte es fundamental. Hablar con amigos, familiares o miembros de tu iglesia sobre tus miedos y ansiedades puede ser de gran ayuda. La comunidad puede ofrecerte apoyo, oración y recordarte las promesas de Dios cuando más lo necesitas. Así que hoy recibe la paz y la libertad que Dios te ofrece. Confía en que Él está contigo, que está en control y que nunca te abandonará. Acepta su paz. Ora con frecuencia, lee su palabra y busca el apoyo de tu comunidad. Con Dios a tu lado, puedes superar cualquier miedo y ansiedad y vivir una vida llena de paz, esperanza y propósito. Dios nos creó para vivir en comunión, para apoyar y ser apoyados. No enfrentes el miedo y la ansiedad solo. Busca apoyo en tu iglesia, conversa con amigos y familiares, comparte tus luchas y tus victorias. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos animarnos unos a otros y ver el poder de Dios actuar en nuestras vidas. Pensando en esto, comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Juntos podemos alcanzar el corazón de millones y ser también una fuente de bendición. Dios está bendiciendo tus relaciones. Imagina una lluvia suave y refrescante que cae del cielo y renueva todo por donde pasa. Así es como Dios está actuando en tu vida ahora. Él está trayendo restauración, sanidad y nuevas oportunidades para todas tus relaciones. Piensa en las personas que forman parte de tu vida. Cada una de ellas es un regalo de Dios, una bendición que Él puso en tu camino. A veces, nuestras relaciones pasan por dificultades, por momentos de desentendimiento, por heridas que parecen difíciles de superar. Pero quiero recordarte que Dios es especialista en restauración. Él puede sanar cualquier herida, puede transformar cualquier situación. Piensa en aquellas personas con las que tuviste algún desentendimiento, algún conflicto. Puedes ser un familiar, un amigo, un colega de trabajo. Dios te está llamando a liberar perdón, a buscar reconciliación. El perdón es una llave poderosa que abre puertas para la sanidad y la restauración. Cuando perdonamos, liberamos el poder de Dios para actuar en nuestros corazones y en nuestras relaciones. Recibe el don del perdón en tu vida. Además de perdonar, busca maneras de fortalecer tus relaciones. La comunicación abierta y honesta es esencial. Dedica tiempo a escuchar y comprender a los demás, a mostrar amor y empatía. Dios quiere que nuestras relaciones reflejen su amor y su gracia. Con su ayuda, podemos construir relaciones sólidas y significativas que nos apoyen en nuestro caminar diario. No subestimes el poder de una comunidad unida en fe. Juntos podemos superar cualquier desafío, apoyarnos mutuamente y crecer en nuestra relación con Dios. Comparte tus experiencias, tus oraciones, tus sueños con aquellos que te rodean. Permite que Dios use tus relaciones para traer bendición y propósito a tu vida. Así que hoy recibe la bendición de Dios sobre tus relaciones. Permite que su amor y su gracia renueven y fortalezcan cada conexión. Perdona, ama, apoya y se ha apoyado, y sobre todo confía en que Dios está trabajando en tu vida, trayendo restauración y nuevas oportunidades. Con él, todas las cosas son posibles. Dios nos llama a amar activamente. Amar no es solo un sentimiento, es una acción. Es demostrar cuidado, respeto y atención a las personas a nuestro alrededor. Es estar presente, escuchar, apoyar. Dios está derramando su amor sobre ti y él quiere que ese amor se desborde hacia todos los que te rodean. Vamos a orar juntos por amor, Señor, llena mi corazón con tu amor. Ayúdame a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas, a cuidar de las personas a mi alrededor, a ser un canal de tu gracia y tu bondad. Quiero que mis relaciones reflejen tu amor. Amén. Que Dios retire de tu vida todo aquello que te impide avanzar. Que nuestro Padre renueve tu salud, tus finanzas y tus relaciones. Así sea. Amén. Esperamos ansiosos por ser testigos de las gracias que han llegado a tu vida. Para eso, pulsa el enlace azul del comentario fijado y toma posesión de tu guía. Algo muy importante que debo recordarte es que al pulsar el enlace serás dirigido a una página que utiliza la misma tecnología de seguridad de los grandes bancos mundiales y al finalizar el pago tu libro llegará instantáneamente a tu email. Si vas a permitir que esta transformación forme parte de tu vida y adquirirás la guía hoy mismo, comenta yo formaré parte de esto. Ahora suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que siempre que Dios tenga un milagro para tu vida seas avisado al instante. Ahora rápido, necesitas tocar el vídeo que aparece en la pantalla. Es una oportunidad única que acaba de surgir. Te espero del otro lado. Continúe escribiendo de dónde paro sin repetir nada. Haz clic en el enlace y toma acción hoy mismo. Esta es tu oportunidad de recibir la guía que cambiará tu vida, permitiéndote vivir en la plenitud y abundancia que Dios tiene reservadas para ti. Recuerda, cada paso de fe que das te acerca más a las bendiciones que Él ha preparado. No permitas que el miedo o la duda te detengan. Confía en que Dios está contigo en cada decisión y cada paso que tomas. Él quiere lo mejor para ti y está listo para derramar sus bendiciones sobre tu vida. Ahora es el momento de actuar, de abrir tu corazón a la transformación que sólo Dios puede ofrecer. Mientras avanzas en este camino, sigue buscando a Dios en oración y en su palabra. Permite que Él guíe cada uno de tus pasos. La fe, la esperanza y el amor deben ser los pilares de tu vida. Estos valores no sólo te sostendrán en los momentos difíciles, sino que también te ayudarán a construir un futuro lleno de propósito y realización. En tu jornada de fe, recuerda siempre la importancia de la comunidad. Rodéate de personas que te apoyen y te animen. Comparte tus experiencias y tus testimonios de cómo Dios ha obrado en tu vida. Al hacerlo, no sólo fortalecerás tu propia fe, sino que también serás una fuente de inspiración y esperanza para los demás. Dios tiene grandes planes para ti. Planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Cada día, es una nueva oportunidad para acercarte a esos planes y para vivir en la plenitud de sus promesas. Confía en su dirección y en su tiempo perfecto. Aunque no siempre puedas ver el camino completo, confía en que Dios te está guiando paso a paso. No olvides que cada pequeño acto de fe y obediencia cuenta. Desde tus oraciones diarias hasta los momentos en que decides amar y perdonar a quienes te rodean, cada acción tiene un impacto. Dios ve cada uno de esos momentos y los utiliza para cumplir sus propósitos en tu vida. Así que, mientras te embarcas en esta nueva etapa, hazlo con un corazón lleno de esperanza y confianza. Dios está contigo, guiándote, sosteniéndote y bendiciéndote en cada paso del camino. No hay límite para lo que Él puede hacer en tu vida cuando confías plenamente en su amor y en su poder. Toma un momento ahora para agradecer a Dios por todo lo que ha hecho y por todo lo que está por venir. Agradece por las bendiciones visibles y por aquellas que aún no puedes ver. Mantén tu corazón abierto y receptivo a su voz, y sigue adelante con la certeza de que lo mejor está por venir. Recuerda siempre que con Dios a tu lado, todas las cosas son posibles. No hay obstáculo demasiado grande, no hay sueño demasiado alto. Con fe, perseverancia y la guía divina, puedes alcanzar todo lo que Dios ha planeado para ti. Sigue adelante con valentía y determinación, sabiendo que Dios está contigo, hoy y siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!